Solamente cinco de las gran cantidad de cosas que se pueden hacer, del punto no farmacológica, son cinco que tienen la mayor referendo científico. Uno de ellos es la actividad física, el ejercicio físico. Entonces, Fernanda, una primera cosa que hay que hacer, hay que moverse. Pero viene el problema, lo que hablábamos con Polo, que muchas veces ya hay que moverse, pero si me duele. ¿Cómo voy a moverse si me duele? Bueno, es que aquí hay algunas cosas interesantes. Es que se han dado cuenta como la actividad física aeróbica clásica, hacer un trote o hacer efectivamente una clase de zumba, un baile entretenido, me deja afuera porque no puedo hacerlo. Entonces vienen lo que se llaman los movimientos armónicos. Y dentro de los movimientos armónicos que son libres de impacto, tenemos al yoga, al qigong y al tai chi. Entonces acá tenemos, y lo entretenido de este pueblo es que esto está occidentalizándose cada vez más. De hecho, casi todas las municipalidades ya están haciendo en forma gratuita, entregando estas herramientas de yoga, algunas plazas están haciendo qigong o tai chi, bastante barato o incluso gratis. Entonces, tai chi se hace mucho también en las calles, o sea, vivían en las plazas. Sí, exacto. Todos los fines de semana es gratuito. Y la gracia es que estos se han estudiado, estudios muy bonitos, que han mostrado qué pasa con la inflamación, porque al final de cuentas es una enfermedad inflamatoria cerebral, sistémica y cerebral. Y han mostrado que disminuye las interleucinas proinflamatorias, que son aquellas sustancias químicas que te inflaman. Entonces, aumentan las sustancias antioxidantes, mejora el rendimiento cognitivo, y además disminuye el estado de ansiedad y del dolor crónico. Entonces son varias cosas que se han demostrado bioquímicamente y físicamente. Partimos por entonces contestando a Fernanda a través del tema del ejercicio, pero hay más preguntas también a través de Twitter. Rosana Jaime, dice, como familiar, ¿cómo puedo ayudar a un enfermo que sufre fibromialgia? Dice Rosana Ibáñez. Ya, ahí yo creo que hay pocas dudas, lo que hablábamos recién. Empatía. Pero desde el amor, no desde ya, no, no, desde el amor real. Amor como estado, no como el, yo te amo a ti, tú me das a mí, no, eso es trueque, es apego. Amor como en el fondo decir, chuta, lo está pasando mal y yo estoy acá al lado, yo no tengo cómo curarte, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para esa persona? Te acompaño, te hago cariño, te acepto, empatí. Entonces el amor es la tecnología más curadora que existe, como energía emitida. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora, el familiar? Empatizar desde el amor y a través del amor aceptar la condición de él y acompañarlo, lo que él vaya definiendo. Entonces yo creo que la compañía, la empatía y el amor son fundamentales. Puede ser, la verdad que bastante burdo, pero vamos a hacer yoga, vamos a hacer tai chi, hagámoslo juntos. Perfecto, pero es una manera súper sencilla. ¿Qué es la compañía? Claro. No, no, vaya a hacer yoga, vaya a hacer yoga. Demostrar compromiso y tiene otro elemento, porque si uno le dice, bueno, vaya a hacer ejercicio, vaya a hacer yoga, es hacer otra cosa más. O sea, el fondo le estás agravando la situación de la persona. Está complicando un poquito más. Complicando más. Claro, entonces muchas veces, tiene mucha razón, te acompaño, vamos, yo te acompaño aunque no tengo ni una gana. Hago el esfuerzo y quizás te sorprendas con los beneficios que también vas a encontrar. Claro. Entonces, dos por uno, acompaño y hago un gesto de empatía amorosa, de compasión y a la vez me estoy ayudando a mí, porque independiente de que tenga o no tenga enfermedad, hacer cualquier tipo de movimiento armónico hoy en día tiene beneficios en la longevidad, en la salud global, en la respuesta inmune, gigantescos. Oye, no sé si lo dijeron, pero le queremos pedir al público que nos mande mensajes por el WhatsApp. ¿Lo dijeron? No. Que no nos llamen, porque va a ser muy difícil comunicarnos, sino que dejen su mensaje de voz. Su mensaje, parece que se me acabó, no, me quedo un poquito. ¿De qué? No, me quedo acá, me voy a decir. Mándenos mensajes de voz. De voz al WhatsApp. Eso, de voz al WhatsApp. Gracias. Más 569-5148-133. Y hay otra cosa, Polo, en relación a la actividad física, que es la que también tiene bastante evidencia, que es la natación. O trabajo en el agua, ya libre de impacto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo movimiento contra una resistencia natural, pero sin impacto. Ya. Entonces, también ha mostrado lo mismo. Baja la cantidad de interleucina inflamatoria, mejora la respuesta inmune. O sea, hay cosas que son fisiológicas muy potentes, más allá de que mejore esta variable. Muchas personas, cuando empiezan a hacer ejercicio, se ponen como metas. A lo mejor pensando en la fibromialgia, pero muchas personas se ponen como meta, no sé, bajar de peso, lograr un cierto estado físico. A lo mejor participar, que está muy de moda en algún tipo de carrera. ¿Cómo enfrentar el comienzo del ejercicio para no estresarse, para que no se convierta en otra tarea más? Es muy importante. Acá hay que saber que en la fibromialgia, algo que está muy refrendado en la ciencia, es la actividad física. O sea, tiene que ir sí o sí. El problema es cómo yo lo incorporo, porque lo que se ha visto también en los estudios es que hay una gran tasa de deserción. Parten y empiezan a decaer, en la tercera semana ya no quiero ir a la piscina, y nos pasa a personas incluso sanas. Nos pasa a nosotros, que somos intermitentes en eso. Claro, entonces partimos. Y salir a caminar, que de pronto es más sencillo, es más barato, es barato que nada, no te cuesta nada. Sirve, y ahí viene acá el otro punto, que sirve cuando yo logro aumentar mi frecuencia cardíaca. O sea, un paso... Cuando me canso un poco, cuando tengo que ir un poquito con la voz entrecortada. Eso significa que ya estoy logrando una meta de frecuencia cardíaca. Pero como dice Pablo, acá es muy importante que vaya en forma escalonada, logrando mayor actividad. Primero entonces, voy a probar una clase de yoga en la plaza o en la municipalidad, dos veces a la semana, cortita, a mi ritmo. Sin buscar, porque muchas veces actualmente el yoga es como casi acrobático. Sí, sí, sí. El yoga no tiene nada que ver con acrobacia. No es circo esta cuestión. Esta cuestión es yoga. Es unión, mente, cuerpo y alma. Entonces, eso es importante que yo voy a empezar a trabajar en movimientos armónicos. Y los movimientos donde más elongación logre son los que más benefician a la fibromialgia. Elongación, el fondo del stretching. Doc, tienes preguntas y aparece un mensaje de WhatsApp. Sí, tenemos una pregunta de WhatsApp. Aquí está. Buenos días. Quisiera saber si la fibromialgia es producida por la alimentación de cada uno. No sé cómo es el nombre de ella, pero... Sí, en realidad, muy buena pregunta. La nutrición, que también es el segundo punto que más refrendo tiene, lo vamos a tocar ahora, que es el impacto que pueden tener las formas de alimentarnos en la sintomatología. Y efectivamente hay. Dijimos entonces que el ejercicio físico primero, hagámosle el check, es necesario, en forma escalonada, ojalá, actividad libre de impacto. Incluso, movimientos armónicos, yoga aquí con Tai Chi, o natación incluso, o movimientos en el agua.